Nos encontramos en el complejo penitenciario de la ciudad de Carabó, localizado en el sector de Atomillito, municipio de Libertador. A estos respectos, estamos verificando la información que trascendió ayer sobre un presunto motín en el anexo denominado La Mínima. Hasta el momento hemos conversado con algunos familiares quienes denuncian que no han tenido acceso a ningún tipo de información oficial para saber en qué condiciones se encuentran sus familiares. Cabe destacar que en este anexo desde hace un cierto tiempo se han generado una serie de traslados donde hay reos que vienen de Mérida, la región central, el estado de Huarico, Aragua, Caracas y ninguna de estas personas han tenido acceso. La última comunicación que se efectuó cerca de hace 48 horas nos revelaba que uno de los familiares fue vía telefónica en una última llamada. Sin embargo, a partir de allí, desde que conocieron los rumores sobre este motín pues no han tenido ningún tipo de acceso. Para Analytica.com, desde el estado Carabó reportó Christopher Borrero.